Y ahora señoras y señores volvemos con más acción, acción en pareja. Esto es una lucha de escaleras para el campeonato de pareja de WCW. Tenemos The Awesome Ones, Jack Gallagher y TJP contra The Luchadores, Black Belt y Eddard Extreme. Vamos a ver y disfrutar de esta lucha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los campeones de WCW, The Luchadores, Black Belt y Eddard Extreme. Ahí suena la campana, comienza la lucha de escaleras. El primero que sube la escalera y baja el título, ganará por su equipo. Ron Penuka de parte de TJP y aquí viene Jack Gallagher trae a Black Belt sobre la tercera cuerda, fuera de ring. PJP dominando a Eddard Extreme. Ahí lo levanta y ahí contraataca Roma. ¡Picada de ojos! ¡Por Selena! ¡Por Selena! ¡Por Selena! Aquí es una lucha de luchadores de WWE contra los luchadores del L.B.I. Universo Otro lazo Por esta vez de parte de TJP Sacando a Derek Swing Fuera del ring Y aquí viene Jack Gallagher Buscando la escalera Metiéndolo dentro del ring Ahí parece Que lo van a preparar Pero aquí viene Oh no Tremendo rompe espalda De parte de Blackwell Ahí Derek Swing Castigando a TJP Y Blackwell ayudando Usando la escalera Como arma Y le pasa en Blackwell Y le pasa en Blackwell Gracias Jack Gallagher Gracias Jack Gallagher Muchas gracias Oh Oh Se cayó Jack Gallagher Pero tumba la escalera TJP Y lo baja El mundo Busceando Enojado por lo que pasó Y viene TJP Y Toma Tremenda patada Toma Jack Gallagher Toma 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 Buen ataque De parte de Ver TJP Tremenda metiendo A Overex Y aquí viene Frankenstein De parte de Blackwell Y ahora va por un Alto riesgo Toma Jack Gallagher le quitó la escalera Toma Y sigue atacando Oh Falla Blackwell Vuelve con la escalera Y Jack Gallagher se lo quita nuevamente Y nuevamente lo tumba Aquí viene TJP Y lo saca fuera del ring Oh no Ahí está en el medio Y Powerbomb fuera del ring Y a Derek Scream Logró Tumbar a Jack Gallagher Y ahora tiene la escalera Ahí humilla A Jack Gallagher En la esquina Oh Se cayó la escalera Ahí lo prepara nuevamente Y ahí lo sube Vamos a ver Si puede Agarrar el título Jack Gallagher Subiendo La escalera Ahí baja Jack Está sangrando Jack Gallagher Y es Derek Scream Baja el título Y retiene los títulos Dos luchadores Vamos a ver La repetición De esta lucha Vamos a ver La repetición De esta lucha Y en la patada De parte de TJP Alto riesgo De parte de BlackBot Ahí lo levanta Oh Here are your winners And still WCW World Tag Team El campeón Y el campeón Y el campeón Y el campeón Y el campeón Los luchadores Sí señoras y señores Los luchadores aún campeones Victoriosos de WCW Vamos a continuar con más acción aquí en WCW WCW Aquí en el LVI Universo